El mar del mar de tu curva, porque las penas columban, son menos penas morenas Mi corazón se derrumba, es un castillo de arena Yo ya no vivo en tu asombra, yo vivo bajo de tu piedra Confúdeme con tu sombra, quiero llamarme cadera Deja que no te eche de menos, este se me coge el alma Con tu nota, no te veo